¡Hola! ¡Somos VZ! Noticias amigos, como sabemos Jungkook de BTS tiene corona Se reveló que el idol dio positivo Y ante esto, él actualizó En su Instagram y publicó un video En el que se le veía bailando A esto, V de BTS respondió Eso, 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 mira ese baile Corona perdió ante Jungkook En cuanto a mí, no podía moverme En absoluto Lo que impactó a muchos, pues parece que el idol Mintió De cómo se sentía en ese momento Cuando dio positivo al corona Muchos se preocuparon porque otros Idols posiblemente también Hubieran mentido ante esta situación Sobre todo, otros integrantes de BTS Porque como sabemos, ya todos Han dado positivo anteriormente al corona Con Jungkook siendo el último Miembro en dar positivo Y otros agradecieron porque no fuera tan sincero Y no preocupara más a los fans ¿Pero tú qué opinas? Espero que te haya gustado Dale like si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Suscríbete para que te lleguen las notificaciones Activa también, obviamente, la campanita Sígueme en redes sociales En Facebook, en YouTube y en Twitter Que estoy como Corea y Más También en TikTok Y pues, bueno amigos Sin más, nos vemos ¡Añón! ¡Añón!